Bueno, Rosana, hoy tenemos, es que vi ayer a Vieito, estará recuperándose del partido de ayer. Bueno, está de camino, está de camino. Está, 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 de una intensidad tremenda, tremenda. Bueno, pero vamos al asunto porque hoy, don Francisco Maruenda, hoy tenemos la, hoy se abre de capa Zapatero. Y entonces cuenta que Zapatero, cuenta que él con Sánchez se ríen de las víctimas del terrorismo. Sí, bueno, es que Zapatero, fíjate, se publica nuevo libro, en este caso de conversaciones con el presidente, con el, Marius Carol, con el director de La Vanguardia. Bueno, eso va a ser salvaje, salvaje. Pero es que hace unos días se publicó Zapatero, el legado progresista, de Manuel Sánchez, en donde, por cierto, he de decir que la parte relativa a los medios de comunicación es muy interesante, todo lo que cuenta, aunque es verdad que omite parte de la historia fundamental para conocer lo que sucedió, en lo que es el legado de medios de comunicación y de comunicación que nos deja Zapatero. Hay una cosa que Marius Carol, que es como un camarero del poder, tiene una, su libro se llama como T en el Ritz o algo así, tiene un libro así, de estos vistositos de como de nena, ¿no? Que hacen así con un azul y luego te ponen la letra en un malva y cosas así, bueno. Pero Marius Carol, pues es un señor que lo que hacía es servirle muy bien el café al conde de Godó. Pero es que Zapatero hizo una cosa contra la libertad de expresión en televisión terrible, que es primero hacer una ley en la que, por cierto, caímos todos, vieito, bienvenido. Buenos días. Que estábamos todos, ¿eh? Tanto, por ejemplo, todo el grupo Vocento, entonces en ABC, crea Canal 10, el grupo Unedisa, crea BO7, nosotros creamos Libertad Digital, Televisión, salen tres o cuatro. Y luego el grupo Ariza, no sé en qué, no sé qué creó, pero bueno, ahí estaba enredando y alguno más. Pero vamos, lo fundamental es que había tres grupos pequeños, nacientes, que con lo que entonces era la cadena de publicidad que había, se abastecían muy bien, es decir, porque eran pequeños nichos, pero que van a una zona específica y si te sacan un coche caro, pues sabes, pues que dónde te lo tienes, que no vas a venderlo en público. O sea, en ABC o en Libertad Digital, etcétera. Bueno, el tío crea esa ley para ampliar la cosa, cosa que era cierta, y después anula ese tipo de publicidad, la prohíbe y además se carga el dinero a la televisión pública, le quita la publicidad para que vaya al duopolio que crea Zapatero. Es decir, esto no es que sea un fraude de ley, eso fue una canallada, lo dejo, y eso es fino. Interesante la creación de la sexta y la creación de, ¿cómo se llama? Se me ha ido Canal Plus, ¿no? Bueno, la... La cuatro. La cuatro, la cuatro, perdón, gracias. Pero ahí Soraya fue fundamental, ¿eh? Bueno, pero fíjate que ahí no, pero la parte previa quemaron más de 700 millones de euros, ¿no? No son datos oficiales, pero quemar, quemar, ¿eh? Es decir, que se dice pronto, fueron incapaces y ¿sabéis quién era el que estaba al frente? Contreras. Bueno... El gran Contreras, que ahora es el hombre que manda en la Moncloa y que manda en Televisión Española y en Prisa. Bueno, es que la Moriba, Rosso, no hay otro. Claro, está claro que Zapatero está en el mercado, lo podríamos denominar así. No, yo, perdona, yo el otro día me entrevistaron, pues no sé si era por este de Chile, oye, esta revista Tomo es una preciosidad. O sea, que, 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 es que América está despertando, es sorprendente. Bueno, entonces me preguntan, ¿y entonces no tiene sucesor Sánchez? Yo digo, sí, Zapatero. Si mañana le pasa algo a Sánchez, o algún juez tiene un ataque de tal, o ha dejado Begoña una instrucción para entregarle el dinero en la República Dominicana, que es lo único que falta por salir ya, a su amigo Javier Hidalgo, pues entonces es igual. El proceso continúa con Zapatero. El heredero de Sánchez es Zapatero. Está claro, o sea, tenemos dos libros en el mercado, el de Mario Euscaro en las conversaciones, el de Manuel Sánchez, donde te comentaba el otro día que él cuenta como cuando llega a la Moncloa, él hace unos cambios en materia de comunicación y decide que todos aquellos medios que estaban vetados hasta el momento, pues, iban a ser de nuevo como, bueno, les iban a coger en su seno Zapateril, ¿no? Entonces, él decide que, en conversación con Blanco, que la primera entrevista te la va a dar a ti, siendo presidente del gobierno. Y cuenta una anécdota que la estuvimos el otro día comentando y que yo no sabía si tú la conocías, que es como Rubalcaba, totalmente enfurecido cuando se entera de que Blanco y Zapatero han decidido que la primera entrevista te la dan a ti. Y porque hay media, el artista antes conocido como Pedro J, que ya era muy amigo de eso. Sí, entra en el despacho de Blanco y le dice que no puede ser, que es un error y demás. Al final la entrevista se hace y he de decir que yo recuerdo perfectamente ese momento y es cierto que Zapatero tenía, no sé si lo seguirá teniendo, lo desconozco, una especie de magia a su alrededor que, no te digo que embaucaba todo lo que había a su alrededor, pero sí que estaba... No, es que él no había hecho todavía nada, es después del 11M. Él quería calmar, porque sabía cómo había llegado al poder en cercanías. Pero tenía magnetismo, tenía un magnetismo, era un personaje que... Te embaucaba, y antes lo habíamos tenido, te acuerdas, sobre todo en La Linterna, yo lo entrevisté varias veces, y él iba de Tony Blair. Yo hice un artículo, este me equivoqué, ahí sí que me equivoqué, que era Aznar busca su sagasta, y creyó encontrarlo en Zapatero, pero esto es porque me lo había dicho Aznar cuando nos hablábamos. Dice, no, no, es que con Zapatero yo puedo asegurar que puede ser lo mismo a su nivel, que no es Tony Blair, no tiene nivel, pero que mantenga lo fundamental de mi política económica. Y ese era, estaba convencido, y fue Tony Blair hasta que se convirtió en la pasionaria, con el Prestige, la guerra de Irak, etcétera, y pasó... Yo lo he visto alguna vez, y te decir que lo sigue manteniendo, él es de trato afable y simpático, tiene unos ojos claros, te mira fijamente, como diciéndote, oye, yo soy una persona honrada, siempre te dice la frase, oye, tú y yo somos demócratas, y es verdad que cuando te critica, porque a mí me critica, pues lo hace... Hombre, claro, es que exageras con el tema de Eta y Bildu, no queríamos que... Es decir, él tiene todo un discurso planteado, es muy listo, digo, porque al igual que a Sánchez, la derecha los menospreció, al igual que a la izquierda, menospreció, si os acordáis, a Aznar y a Rajoy, claro, ¿sabes? Sobre todo a Aznar. Sí, sí, a Aznar era, vamos, a Aznarín, a Charlotín... Sí, la propia derecha lo remenospreciaba. Efectivamente, la propia derecha, y la operación Mario Conde, y la operación Gallardón, es decir, se hizo de todo, pero por entrar en el tema de Zapatero, sí que es verdad que el otro día una persona muy importante del entorno de Puigdemont me vislumbraba y me decía, mira, ten en cuenta que si esto se tuerce y se complica, a Puigdemont no le importaría una moción de censura y cargarse a Sánchez. Dice, el único que lo podía parar es Zapatero. Me dijo, el único, ¿eh? Porque es la única persona que tiene ascendiente, ha ido varias veces a Waterloo, y además podía ser el presidente que asumiera el liderazgo del PSOE, dice, porque acuérdate... Es que no es, es que es el líder del PSOE. Ahí está, ¿no? Sánchez se va y salva, efectivamente... Niega su presencia en Suiza, aunque dice que su ayuda siempre, en esta entrevista del diario El País, siempre ha estado ahí cuando se le ha pedido el partido, es decir, que está en Suiza, ¿vale? Sin duda. Yo no tengo tan buena opinión como vosotros de Zapatero. No, no, yo no digo... No, 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 bueno, no, digo que esa es desatafable. No, 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 no... No, coincido contigo que en la distancia corta él pretende ser tanto como un halo de... Ahora menos. No, pero yo me refiero en aquel Zapatero, en el Zapatero de aquellos años, claro. Sí, pretende ser amable y se autoinvoca permanentemente que él es muy demócrata. Sí, exacto. Que él tiene un concepto de la democracia. Mala señal, como la República Democrática Alemana. Exacto, porque no hay que invocar... Uno ya es demócrata, no tiene que estárselo diciendo todos los días y sobre todo a los demás. Vuelve a aparecer Rubalcaba en esta entrevista porque le comentan que entra en el despacho, Rubalcaba, responsable de interior, negociando con la ETA, me han llamado que como no le cojas el teléfono a Thierry van a hacer una serie de atentados y él presume y yo no cogí el teléfono a Thierry. Vamos a ver, lo que no dice es que Rubalcaba, en el caso Faisán, cuando fingía que era juez Fernando Marlaska, grande, no muy grande, en fin, miserable, bastante, gran, gran, miserable, que está triturando a la Guardia Civil, ha decidido jubilar a la Guardia Civil. El daño que está haciendo Marlaska España es terrorífico. Bueno, pero en el caso Faisán es que él recibía al presidente del PNV en esa mañana y esa mañana es cuando iban a detener al aparato de extorsión de la ETA después de dos años de vigilancia. Estaba Marlaska vigilándolo. Entonces, directamente, desde interior, directamente, llaman a la ETA que no vayan, que los están esperando en el bar Faisán. Y eso es Rubalcaba. Por eso le llamaba Faisán Caba y tal, y él se ponía de los tal, estaba frenético, pero es que es verdad. Pero mira ahora Marlaska, Marlaska casi ha hecho bueno a Rubalcaba. Le preguntan por el emérito, que es una de las partes principales de la entrevista. De nuevo el emérito. Dice que, bueno, el rey intentó convencer a Rajoy de que bajara el tono y apoyara el diálogo con la ETA. Incluso organizó una reunión a tres. ¿Cómo fue? Le pregunta el periodista Carlos Cue. Dice, sí, es verdad. El rey, hoy emérito, siempre apoyó los esfuerzos por el fin de la ETA a través del diálogo. En un momento dado, en una conversación con el rey sobre la tensión con Rajoy, surgió la idea de reunirnos los tres. Entonces, fue bien. En privado, en el tema de ETA, Rajoy siempre fue más abierto que con el Estatuto de Cataluña. Bueno, hay que decir que por eso, como era evidente, yo pedí la abdicación de Juan Carlos. Por la complicidad con la resurrección de la ETA que llevó a cabo Zapatero. Porque la parte decente de la sociedad vasca, ahora ya desaparecida, y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado habían acabado con la ETA. El último año de Aznar, la ETA no puede matar a nadie. A nadie. Porque no puede. Estaba infiltrada. Estaba acosada. Teníamos el apoyo de Estados Unidos para controlarla, además, junto con Francia, que colaboraba. Pero es que Estados Unidos le daba un satélite. Dos anécdotas en esa dirección que tú hablabas. Una es cómo le llamaban a la sala que el CNI tenía dedicada a ETA, le llamaban a la sala de los 40 principales. Porque cada semana tenían que cambiar al número uno. Es que cayeron tres seguidos. Claro, claro. Y la otra es que en el año 2009, en enero de 2009, en la tamborrada del 2009, que coincide además la tamborrada con el día que toma posesión Obama, iban a detener a un comando de tres etarras. Los tenían absolutamente localizados en una pantalla con un microchip a los tres. Y decidieron no detenerlos porque estaban tocando allí el tambor y dije, vamos, para no armar el lío aquí en medio de la tamborrada. Como de todas maneras, ya cogeremos mañana. Exactamente. Así fue. Bueno, yo en ese momento, yo además lo recuerdo por una frase que dijo Campechano, que fue, Y si sale, sale. ¿Cómo que? Y si sale, sale. ¿Y las víctimas del terrorismo? Miserable. Pero hay que preguntarse una cosa. No, no, pero el otro día, ¿sabes a quién se fue? Después del bodorrio este, que ha sido más que nada la boda de Campechano con Cristina, porque yo no he visto una cosa igual. ¿A quién se fue a ver antes de irse de España a Campechano? A Felipe González. ¿Por qué? Porque es que es Felipe González el que crea la corrupción dinástica. No es que él no tuviera ganas, pero que Felipe se lo asegura. Dice yo a mandar, y tú dinero y tías, y nos llevamos bien y tal. Y mientras estuvo Paco Ordoñez y Sabino, claro, la cosa iba bien. Yo vi esos viajes y eran impresionantes. La imagen de España en este era buenísima. Buenísima por Felipe, buenísima porque lo hacía bien, por Paco Ordoñez, buenísima porque los Reyes y Sofía lo bordaban. Eso lo he visto yo en los viajes largos, que hice tres años esos viajes. Luego ya, pues llegó la corte de Marta Gallá, después la corte de Corina y la corrupción total, que es lo que blanqueó el otro día el alcalde de Madrid. Pero que no hay manera de blanquear porque ni ha devuelto el dinero campechano ni lo ha devuelto Cristina, el dinero público robado. Y estaban ahí posando y tal. Bueno, pero la cuestión de fondo. Zapatero es el tío que reabre la guerra civil con la ley de memoria llamada histórica. Que tragan el PP y Ciudadanos. Y luego con la ley de violencia de género. Que tragan Ciudadanos y el PP. Y esas dos leyes, de esas dos leyes vienen todas las demás. Todas las demás. Zapatero es la guerra civil. Cuando recibe, bueno, dos víctimas del terrorismo, la mamá y una niña con las piernas amputadas, etc. Y dice, a mi abuelo también lo mataron los nacionales. O sea, a tu abuelo lo mataron tus otros abuelos. Y además es porque cambió de bando. Porque había servido las órdenes de López Ochoa en la represión del golpe de Asturias. Hay un momento históricamente importante que es el año 2000. La victoria por mayoría absoluta de Aznar. Eso es lo que cambia todo, ¿no? El 2001 es cuando deciden ir a la calle, impedir como sea. Y empieza todo un ciclo de radicalización. Porque, bueno, Felipe no tenía otra opción que irse. No había la opción de pactar porque Puyol ya dijo que ni de broma. Porque Puyol no quiso. Pero mira que el país se empeñó, ¿eh? Cebrián, mira que se empeñó. Claro, porque esa es la chorrada que dicen ahora todos estos, ¿no? En las tertulias y tal. Dicen, hombre, es que Felipe... Dicen, no, no, perdón. No. Puyol, además, todos lo vivimos, ¿no? Lo voy a estar contando. Bueno, el editorial del país... Por Dios. ...cibiéndole a Puyol que nombre en todo caso a Gallardón. Sí, sí. Era o Gallardón o Felipe. Sí, sí. Sí, sí. Y en ese escenario, cuando sorprendentemente no gana Pepe Bono, porque claro, es que hay que recordar la historia, está ahí, ¿no? Y gana... Por seis meses. Claro, es decir, y gana alguien que nadie sabía... Vamos, teniendo en cuenta que él era el portavoz de la Comisión de Administraciones Públicas y yo estaba con Rajoy en aquella época, en Administraciones Públicas, y casi ni lo tratamos. Es decir, yo hablaba con Suárez Pertierra, que era el exministro, etcétera, ¿no? Y de golpe aparece Zapateo Sorpresa, ¿no? Y aparece con una agenda, como es muy listo, es lo que yo decía antes, ¿no? Es decir, no es que lo defiendan y me gusten y dejen de gustar, ¿no? Simplemente como personaje. Lo que hace es cara amable, pero muy radical, ¿no? Es decir, es muy... No se levanta en el desfile militar de 12 de octubre, al paso de la bandera de Estados Unidos, cosa que ya le ponen la cruz. Era Biden, entonces estaba también... Y a partir de ahí, todo se utiliza contra el gobierno del PP, un gobierno fascista, un gobierno... Las imágenes de... Contra la transición. Sí, efectivamente, ¿no? Y entonces, y todo, y la memoria historia dice, oye, perdón, si no hay ninguna demanda social, porque, oye, si hubiera una demanda social, y dijeras, oye, mire, hay centenares de miles de españoles... Pero qué demanda social después de la transición. Efectivamente. Después de la amnistía y después de una constitución que vota el 90%. Pero si se han destinado decenas de miles de millones, ¿no? Es una cifra tan impresionante. Bueno, a Lorca la han tratado de encontrar, ese es el cadáver más buscado de la historia, más que el de Hitler, o sea... Los que no quieren es la familia. Bueno, pero sobre todo lo quieren, pero es que han encontrado con el Gibson, que es ese señor, tiene lana en vez de pelo. Es que a mí me sorprende. Está en la arrogante. Sí, a mí antes me saludaba con un cariño especial, no sé muy bien por qué, pero bueno, creo que es porque yo conté que un día él había sacado un libro sobre Lorca, como de costumbre. El de Paracollos es una porquería y el de Lorca, pues, parecido y tal. Pero estábamos en una reunión de escritores de lengua española, la primera gran reunión mundial después de la guerra, en la transición. Parece que era el 78, por ahí, en Canarias. Y entonces estaba Luis Rosales, que fue el gran amigo de verdad, y todos los Rosales, los protectores de Lorca. Y entonces estaba, pues no recuerdo si era Pérez Minic, sabes que era un canario que se exilió del grupo de surrealistas canarios, un tío finísimo, muy, muy... Era gente muy valiosa. El estilo Maxau, ¿sabes? Ese tipo de gente, ¿no? No sé, estaba Francisco Ayala. Y entonces se presenta, se presenta este y dice, oa, soy el autor del asesinato de García Lorca. Yo no lo pude reprimir, digo, por fin, por fin, se ha encontrado y tal. Pero han encontrado un cráneo de asno, cuerpos, digamos, esqueletos de perros, de lobos, de uno de un caballo. O sea, han gastado barbaridades. Y además querían, eso lo dijo Susana Díaz, querían, como ya sabían dónde estaba el esqueleto, decían, querían ponerlo en el Parlamento Andaluz, en una urna de cristal, sobre la que actuara, que fuera la mesa del Congreso. Ese era el proyecto. Es decir, y todo eso es con Zapatero. Que lo calca y lo copia Garzón de Argentina. El culto a los muertos y a la manipulación. Porque coincide Zapatero con la boga de Garzón, íntimo, entonces, íntimo, íntimo, de Cristina. Es que es una agenda, ¿no? La oferta, es decir, todo se repite. Todo, todo. Tampoco que en una ocasión nos llamaron amigos de Garzón, cuando yo estaba en la ABC en esa época, para que, por favor, no digáis esas cosas que la familia sienta muy mal. La familia, yo lo conocí con su mujer legítima, que no real, Yayo. Iba a dos pasos detrás de él. Sí, parecía un jerarca musulmán. De todas formas, no deja de ser llamativo. Ayer se produjo el primer debate entre los candidatos en el País Vasco, al gobierno del País Vasco. El tema de la ETA no surgió en ningún momento. No sale. No, solamente el candidato del Partido Socialista de Euskadi, en un momento determinado, a la responsable de Bildu, a la portavoz de Bildu, le dijo, tiene usted aquí una ocasión extraordinaria para condenar los crímenes de la ETA, puede usted hacerlo. Y se produjo el silencio. Solo... Condénelos usted, que a mí me da la risa. Todos los candidatos, todos, incluidos el del Partido Popular, el señor De Andrés y la candidata de Vox, también están blanqueando a la ETA en este sentido. Me llama la atención que hoy toda la entrevista, o al menos el 90% de la entrevista con Zapatero, vaya y verse sobre la ETA, sobre la banda terrorista ETA, en un momento en el que, además, se trata de blanquear, pero también llevándolo al primer plano por parte del gobierno. Bruno Hurtasum presentaba ayer el libro del portavoz de Sare, el responsable de los presos vascos, el portavoz de los presos vascos, durante la carrera. Hay que decir que eso es una tradición, porque el que estaba, el contacto que tenía el grupo de Rirá, que era el de control de la ETA de los presos para que no se fueran, era Pablo Iglesias Corrión. Sí, lo contó Fernando Lázaro. Lo contó Fernando Lázaro, que entonces vivía con Tania Sánchez. Todos los presidentes del gobierno han acabado fatal. En la historia reciente de España no hay ni uno, desde Adolfo hasta ahora, todos han acabado mal, ¿no? Mal. Y todos quieren buscar un legado. Es decir, el legado, Zapatero intenta como legado, que es muy interesante, el tema de yo acabé con ETA. Yo fui el que acabé con ETA, yo conseguí pacificar Cataluña. Sí, pero él, sobre todo, él ve que a Sánchez se puede acabar y que es él el sucesor del sucesor. A mí me llama la atención, porque si nos acordamos, Rubalcaba ayer, y nadie puede desmentirlo, eran fervorosos antisanchistas, vamos a decirlo. Digo porque es un dato objetivo, ¿eh? Perdona, y es que estoy convencido, Zapatero está utilizando a Sánchez. Vamos a ver cuánto. Zapatero está llevando a Sánchez por un camino en política exterior que le hace imposible una salida europea. Es verdad que Sánchez ha asumido ese papel. Pero el que es el candidato al Grupo de Puebla no es Sánchez, es Zapatero. Pero no, si me dejas discrepar, yo creo que es que Sánchez le está pasando lo que a Fidel Castro. Un día le pregunté, lo conté en un artículo a Rolando Cubela, ¿no? Digo, oye, pero Fidel? Rolando Cubela fue comandante revolucionario, el jefe militar del directorio, ¿no? Equivalente a Fidel, lo que pasa es que era más joven. Y le digo, oye, pero Fidel era comunista. Dice, no, Fidel era comunista, era el idiota, el tonto de Raúl, ¿no? Y Fidel se convirtió en comunista. Porque el comunismo es perfecto. Pero hay una... Y este le pasa a Sánchez. Pero en la política exterior, los contactos, Wanshi, que dicen los chinos, Wanshi, contacto, que no hace falta hablar. ¿A quién le llama mi príncipe Delcy? A Zapatero. ¿Quién es el que aparece en la foto del Grupo de Puebla cuando están arropando a Delcy, a Alberto Siniestro Fernández, por cierto, presidente de Argentina, que está en Madrid gastando lo que no puede tener legalmente, lo que nunca pudo tener legalmente. ¿Y dónde sale eso? Pues está la Fiscalía Anticorrupción, y ya le van pillando. Es decir, un día menos pensado, nos piden la extradición de Alberto Fernández, que habría que darla inmediatamente. Pero está en Alberto Fernández, está el narco, presidente Arce de Bolivia, está Delcy Rodríguez, la hermana Delcy Rodríguez, y en mitad está Rodríguez Zapatero. Es decir, el cártel de los soles, su verdadero embajador, no es Garzón, que es el abogado, es Rodríguez Zapatero. Y a Sánchez, por alguna razón, que ahora con Begoña más, lo ven frágil. En cambio Zapatero lo ven resistente. Porque alguien que vuelve después de tantos años, es resistente. Y la verdad es que físicamente, por desgracia, se conserva muy bien. Digo por desgracia, porque si tuviera una enfermedad, que lo obligase a estarse quieto, aunque viera muchas películas, y leyera el Quijote por primera vez. Lo cierto es que él quería, él tenía también una sensación de que no pasaba la historia bien. Y tenía esa inquietud. No se pudo presentar. Ahora, pero ahora, efectivamente, no se presentó. No se pudo presentar. Pero ahora él, y también hay que decir que al final de su etapa de como presidente, Rubalcaba y Pepe Blanco eran muy críticos con él. Hombre, estaba acercado. De hecho, por eso no se presenta. Porque el partido no lo quiere. Sí, sí. No, no, y volviendo a lo que decías tú, Paco, que efectivamente él fue de los más activos cuando en octubre del 16 echan a Sánchez, Zapatero. Era de los más activos. Estaba detrás de todo para echarlo. Y es más, a un compañero mío. A Javier Fernández, el de Asturias. A un compañero mío. Pero tenían que haberlo echado del partido, no de la dirección. Y sobre todo no convocar esas primarias tan rápido y dejar que se presentara. Tenían que decirle que no. Le intentaron buscar que se fuera a Hispanoamérica. Yo te voy a contar una anécdota. Un lunes estoy hablando con Rubalcaba. Igual la he contado. Porque me hago mayor, ¿no? Y le digo, Alfredo, ¿qué tal? Y dice, joder, es que los domingos ahora este... Estaba hablando el presidente del gobierno, ¿no? Me pide que vaya por la tarde con él para hablar. Como si no tuviera otra cosa. Claro, Alfredo ya estaba... Bueno, era un buen conversador. Sí, sí, ¿sabes? Entonces me quedé... Y Zapatero se aburría. Hay una cuestión, pero volviendo a la cuestión de fondo. Que es que este es un candidato... Zapatero es el candidato de Putin, es el candidato de Cuba, es el candidato de Pekín, etc. A donde viaja más que a ningún sitio, etc. Lo primero que hace Zapatero es cargarse toda la política exterior de Aznar y crear la Alianza de Civilizaciones, que es un concepto que había creado Jomeini en Irán y que había adoptado Erdogan en Turquía. Entonces, nos retiramos de manera ilegal, aparte de inmoral, abyecta y tal. Bueno, fue una humillación para los soldados. Donde estábamos haciendo trabajos de cobertura en Irak y los polacos tiraron plumas de gallina cuando se iban los españoles, que salieron llorando de allí. Eso es el cobarde miserable de Zapatero. Por la Alianza de Civilizaciones con el islamista Erdogan. Pero eso dice, qué tontería. No, no era ninguna tontería. Era romper radicalmente con Occidente. Y en eso está... Sánchez lo está haciendo... A Sánchez le da lo mismo oriente que Occidente. Mientras a él le vaya bien en sus negocios y sus líos, le da igual. Pero a Zapatero no. Zapatero sabe que es el candidato de la otra parte. Es de la otra parte del muro. Y lo es. Cuando dices que va mucho a Pekín, la razón por la que viaja mucho a Pekín es porque él es ahora mismo uno de los embajadores de Huawei en España. Bueno, ayer me tropecé, mejor dicho, me miró y me saludó así como amablemente el hombre directo de Huawei que es Alvarez. Alvarez está liado con la señora de Huawei. O sea, es que más relación no cabe. Vámonos al Congreso, si os parece. Está ya el presidente del gobierno hablando sobre el Consejo Europeo y sus viajes a Marruecos. Antes de emprender... ¿A Marruecos? Bueno, el último viaje a Marruecos. Tiene que dar cuenta de su último viaje. Un día lo veremos en Cayuco. O sea, estoy intentando volver. Como declaró el representante de Unhra cuando visité el campo de refugiados de Jabab al Hussein, en Hamán, perdón. Estos puentes son más necesarios que nunca, señorías, para salvar vidas. Pero también para garantizar la estabilidad y la paz de la región que tiene un impacto directo sobre nuestra seguridad, sobre nuestra economía e incluso también sobre nuestra cohesión social. No en vano, conviene recordar que en el año 2023 España exportó más a Oriente Medio que a China. También estamos desplegando una política decidida en el Magreb y en el Sahel. Dos áreas de vital importancia para Europa en las que España es ya uno de los actores comunitarios más activos y respetados. Después de la sesión de control que se va a producir acto seguido, el presidente del gobierno va a prender una gira por Europa y se va a ver con varios líderes internacionales para impulsar su objetivo de crear un Estado palestino. Pero qué falta de sentido del ridículo tiene uno. Habla como si fuera Biden o como si fuera Putin o como si fuera Xi Jinping. ¿Qué te digo yo? Hasta como si fuera Macron. Es decir, pero vamos a ver, España es un país cuyo ejército tiene la mitad que el dinero de Marruecos. O sea, España es un país cuya Guardia Civil, que es nuestro ejército de tierra habitual, está a punto de jubilar al 30% de la plantilla. España es un país cuya policía no puede convertir al narco y es asesinada por los narcos porque las lanchas de la policía o de la Guardia Civil no tienen reparación posible. España es el país que menos destina a defensa. España no pinta nada en el mundo. Nada. Pero nada es nada. ¿Por qué? Porque estamos fuera. Estamos en el grupo de Puebla. Este tío, como dijo Manfred Weber cuando le llamó nazi, que se olvide de cualquier puesto en cualquier país de la Unión Europea. Y se lo dijo, y es verdad. Este tío iba como de... Pero, ¿qué me quieres contar, payaso? O sea, que tú pintas algo. Pero si España fuera una potencia, a lo mejor, aunque fuera para el mal, pintaba algo. ¿Pero qué va a pintar España? Pero pate en su piel. Llega a casa y tiene el lío de Begoña, ¿no? Que eso es un lío de narices, ¿no? Exacto. Y la fuerza que tiene ella y lo que manda, ¿no? Por tanto, él llega incómodo, ¿no? Luego se va a la Moncloa y todos son líos. Es decir, digo, a su despacho oficial, me refiero, lógica, a la de Moncloa, ¿no? Todos follones, aquí le abuchean. Además, él no soporta dos cosas, ¿no? Uno, que se metan con Begoña y lo llevan muy mal. Es decir, es una cuestión ya de actitud personal. Hay gente que si te abuchean, a todos los han abucheado, es que me es igual, ¿no? Sabes que te abuchean. Al revés, es un honor. Hasta Rajoy, que fue el único momento que estuvo bien, le dieron una bofetada en la calle y siguió adelante. Y en cambio, tú llegas, todos hemos viajado en viajes de este tipo, claro, vas en el avión del presidente o del ministro, es igual, llegas allí a un país, bajas por la escalerilla y se encuentra una guardia de honor ahí formada, ¿no? Cuanto más dicta, cuanto más miserable sea el país, más honores te dedican. Si tú vas a Alemania, poquito más que ir en business. Sí, sí. Pero como vayas a Rajalamaún, entonces ahí, bueno, tienes 600.000 niños saludándote. Yo me recuerdo un viaje a Marruecos que íbamos con el entonces ministro al bajar, digo, pero has visto esto, está toda la guardia real de Marruecos expuesta, ¿no? Con unos Mausers de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Sí. ¿Sabes? Que eran buenísimos, Era como de adorno. Sí, sí, exacto. Ojo, no os toméis a broma a Marruecos con su armamento que está invirtiendo en armamento tanto como España, pero no... Y que además con armas españolas. Pero su Producto Interior Bruto es bastante... Es decir, nosotros destinamos el 0,7% del PIB de España a defensa. Ellos destinan la misma cantidad en total, pero el porcentaje del PIB debe ser igual. El 12, el 20, sí. Bueno, ellos han tenido siempre la guerra con Argelia y el Sahara. Al España liberar el Sahara, lo único que nos puede salvar es una guerra con Marruecos. Si no es cuestión de tiempo que la tengamos en Canarias, Ceuta y Melilla. Seguro, seguro, porque todas las dictaduras actúan igual. Cualquier problema interno convirtámoslos en externo y ya está. Bueno, ¿sois de los que hacéis la declaración de la renta o os la hacen? No, no, nosotros no somos como al dama que no hace declaración de la renta. No, no, hacerla la hacemos, pero yo digo, ¿te la haces tú? ¿Tú personalmente o te la hacen? No, no, a mí me la hacen a mí te la hacen, a mí te la hacen, entiendo. A mí es bastante elemental, pero yo soy tan elemental que ni eso consiguió. No, no, yo me la hago, yo me la hago yo, pero yo tengo la sensación de que cada año tengo que pagar más. Yo es que tengo un problema, eso no es sensación, es realidad. Así que voy a contratar los servicios de legalitas. Porque cada año cambian las deducciones. Es cierto. Y entonces ahí te pueden pillar y una deducción del año pasado resulta que este año es una multa. O te pierdes una, ¿sabes? Una bonificación o a lo mejor Sí, pero normalmente eso no es que pierdas ganar dinero, casi siempre es que te cobran lo que era gratis el año pasado. Te digo que más convencido me voy a hacer de legalitas. Claro. Me voy a hacer de legalitas como mi asesor fiscal y el primer mes. Y el primer mes gratis. Sí, porque yo soy oyente de radio. Claro. Claro, no voy a decir oyente, hablante, escuchante y figura principalísima. Es una mujer inteligente y no vas a escuchar la ser. me ahorro el primer mes del primer año. Bueno, 900, 100, 665. Pues sí. ¿Y a quiénes mandamos hoy Colacel? Colacel, Colacel. Mira, yo creo que a las víctimas del terrorismo. Porque que se olvide. Ayer escribía es Gaiska Fernández Soldevilla me parece. El que escribía ayer es uno que está un profesor universitario que está en ese grupo de memorial, digamos. Porque ya España está ya como la Unión Soviética hasta que lo cerró. ya memorial. O sea, lo que están haciendo en el País Vasco, Arteta y todo este grupo y lo que ha hecho Rogelio Alonso, etcétera, ya es memorial. Es decir, es el recuerdo de las víctimas para que la dictadura no aplaste el recuerdo. Bueno, hacía un gran artículo, él vive en Vitoria y en Vitoria todavía creen que hay tal y cual. pero viendo la entrevista de este siniestro sujeto del portavoz del cártel de los soles que es Zapatero burlarse de las víctimas del terrorismo. Todas las manifestaciones, hombre, lo sé porque las convocamos nosotros. Claro, bueno. Todas, las cinco, grandes manifestaciones. Y hoy en el mundo Kiko Alcedo que ayer estuvo con nosotros presentando su último libro hace un reportaje sobre los acercamientos que se están ya los últimos acercamientos de Terrassa las cárceles del País Vasco, las tres cárceles vascas y como las víctimas del terrorismo ven como al día siguiente los sacan ya con el tercer grado a la calle y no pueden hacer nada. El PNV está para obedecer a la ETA. Igual que siguen con la machicha de que va a haber un gobierno PNV-Pesoe. No va a haber ningún gobierno PNV-Pesoe. Va a haber un gobierno Bildu PNV. Pero es que la gente es tonta. O sea, ¿tú crees que un tío se dedica a matar durante toda su vida y a ir a la cárcel a veces 20 años para que cuando tienes la ocasión de llegar al poder y como la de Sánchez no se ha visto en una ocasión igual vas a prescindir de ese placer de cogerle el poder a los jetas de papá y además cuando ya te han entregado Pamplona que es la prueba de que Sánchez por supuesto es una marmaja es una alfombrilla de baño por supuesto que el poder y además los del PP no se enteran porque lo que le puede dar votos es decir el gobierno va a ser Bildu PNV que además lo dicen los dos. pues está funcionando desgraciadamente digo ayer estaba hablando con el sociólogo nuestro y me preguntaba y dice mira lo que estamos detectando es que el PNV aguanta desgraciadamente el PNV aguanta porque el PP no recoge voto del PNV porque el voto útil el votante del PP que en general es voto al PP y ya está cuando llega ahora está funcionando el voto útil el voto del miedo y la gente dice mejor el PNV es más fácil decir que votas al PNV que al PNV cuidado bueno pero el voto la diferencia es un escaño pero sobre todo ¿quién tiene el poder? la ETA el poder lo tiene la ETA porque el PNV se ha presentado a nadie si este Pradales y ETA también ha presentado a nadie han presentado a dos nadies pero la campaña de la cioteca no no ya es digo como cabeza además ahí todo el mundo sabe quién es el que manda la pistola pero es que ya tienen pamplona yo lo más que veo es la posibilidad de dos años de presidencia del PNV y dos años de Bildu los dos primeros años que es la deglución de Navarra que le dejen al PNV en el País Vasco para que sea solo un asunto parcial y tal ahora lo normal en gente de pistola en asesinos es si se puede coger todo se coge todo les han hecho la oferta de los presos según me cuentan están saliendo solo pero ya sacarlos fuera eso ya se lo han entregado y luego está el referéndum Navarra es decir es verdad que Otegi tiene dos obsesiones coherente con su trayectoria de la ETA que es el referéndum de Navarra para incorporar Navarra a Euskal Herria que lo tiene en fácil formaba parte de la negociación en su vida ya con ETA porque Zapatero al presidente de una gran compañía eléctrica española siendo presidente él y en la Moncloa le dijo le dijo dos cosas en aquel momento que teníamos mucho dinero que no nos preocupase que no le preocupase tenemos mucho dinero dijo Zapatero y dos estamos en la Champions League de la economía mundial lo cito por Italia que le hemos pasado y ya vamos a y ahora vamos a profe y luego por Estados Unidos y el otro que este hombre salió muy sorprendido y lo contaba dice pero tú tienes algún problema por decir Castilla y León y dice pues igual que se puede decir Euskadi y Navarra o Euskal Herria claro Euskal Herria es lo que quiere decir bueno y luego y luego pasan las tres provincias vascas francesas y bueno pero ahí ya provincias vascas francesas ahí Francia sí que se lo toma eso mira eso de que mira Francia Francia se toma en serio las cosas hasta que deja de tomárselas la decadencia que está sufriendo Francia si eso es cierto es asombrosa asombrosa mira Francia y África les han echado a patadas a patadas es impresionante por eso cuando viene este Bobus Coria Corie el Bobo de Coria vamos o sea Sánchez o sea diciendo nuestra presencia en el Sahel pero se han echado a los franceses que llevan ahí un siglo pero tonto de las narices pero si no sabes ni de lo que hablas nuestra presencia en el Sahel son cuatro elementos del CNI bueno que seguramente se habrán pasado ya porque ya sabes que el CNI la mitad del CNI está contra la otra mitad uno da un golpe y el otro lo impide el sanchismo es propaganda gobeliana ¿no? todo propaganda todo propaganda es decir no hay nada de fundamento ni de coherencia es propaganda no importa y además ignorancia dejadme un minuto para enviar el colace a la revista el colace ¿qué tal? ¿cómo están? buenos días en Nes Radio somos la verdad que una gran familia y nuestra audiencia forma parte de ella y es por eso que la cuidamos como tal ofreciendo la mejor programación información pero también los mejores consejos para su salud y cuando hablamos de salud tenemos que hablar de mundo natural desde hace años nos cuidan y nos han permitido luchar contra por ejemplo el envejecimiento contra los radicales libres en mundo natural pueden presumir de tener uno de los suplementos más efectivos contra el estrés oxidativo colacell anti-ox nos ayuda a reforzar la producción de colágeno clave para el envejecimiento su fórmula funciona gracias a sus pérditos marinos potentes antioxidantes y sobre todo la vitamina C que contribuye a la producción del colágeno el resultado nos fuimos más jóvenes ojo por dentro y por fuera al frenar el exceso oxidativo en todo el organismo es tan potente que con un solo sobre nos sobra para conseguir lo que con otros necesitamos hasta tres tomas compruebenlo ustedes mismos llamen al teléfono 91446000 también pueden preguntar a su farmacéutico dietista o en la web muy sencillo www.parefarmaciamundonatural.es es la mañana de Federico con Federico Jiménez Losantos bueno no ve la ansura ayer vi a la antropoide cuando subía con enorme dificultad a Bulos Puente la escalera del Parco del Madrid el antropoide de Valladolid el antropoide de Valladolid el bípedo estaba en el porque hay varios pero es que la gente estaba uy nos van a apuntar a la lista antropoide antropoide Federico Jiménez Losantos yo también soy un antropoide él no lo sabe yo soy un antropoide es más yo soy un bípedo implume esto te parecerá pero tiene que preguntarme entonces lo que hará es ya ver antropoide oye residente antropoide eso es con H espera espera a ver Urtasson que es el único que es un poquito leído aunque sea comunista bueno pero muy poquico y al final dice tenemos que hacer una con comandante requeté porque es que claro hay que empezar a ver la historia de todos estos vamos a ver de donde viene el separatismo catalán de los que odian el liberalismo quienes han odiado más el liberalismo los vascos y los catalanes Federico ha habido muchos años en Barcelona todos conocéis Barcelona yo nacido allí Urtasson es el típico pijo progre mal vestido con ropa cara es el pitito de Barcelona efectivamente pero hablando de eso de antropoide yo recuerdo las encuestas aquellas que hacía goma espuma en la vieja que iban por la plaza de Castilla y decía oiga usted usted es heterosexual oiga oiga un respeto a mí no me sí 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 bueno pues yo lo que vi del antropoide del antropoide que a diferencia de los demás oye estaba el golpe entero estaba pumpido sí estaba pumpido sí sí estaba pumpido y tal pero también había otro había algún fiscal notable que está en total desacuerdo con pumpido sí pero estaba el fiscal Bermejo el que le saludó le saludó el furtivo un paréntesis ¿cuánta gente entra en el palco? bastante es que es orden de la UEFA no es que el Madrid tenga más es que para tener una final de Europa tienes que tener ese palco para tener había muchos ingleses y tal y gente de los otros exactamente son pésimos aficionados bueno pero ¿qué es lo que vi? que le ralea el pelo pero de una manera tremenda tremenda a lo mejor llega tarde ya no ve la insulé además tiene un pelo que por el color rojizo dice se lo teñiga no sigas que es que te están apuntando no pero es una descripción si yo lo que quiero es que no vuelva por allí es un momento dramático en el que se te empieza a caer el pelo que tú dices ese tono que no acabas es que se ve hace más un pelo color rata yo si fuera el PP te lo pones rojizo es lo de color rata yo denunciaría yo si fuera el PP que lo manejan mal primero iría por el tema de transparencia y buen gobierno para preguntar oiga el ministro antropoide pondría el nombre correcto por supuesto ¿cuánto gasta en comunicación? ¿cuánta gente tiene? no tiene dos esclavos para decir lo que le dicen porque os recuerdo que al Partido Popular le hizo una campaña atroz injusta que va a llevar ahora a juicio por el tema de la utilización de asesores por el tema entonces oiga Lucía Figar tuvo que dejar imagínate que luego le han dado la razón 12 años después pero ahí tuvieron mucha culpa que hay las fiscales del caso púnica las dos fiscales que metieron a casi 80 y tantas personas y a mí me decía un juez de la Audiencia Nacional es imposible de instruir esto imposible porque es tanta gente bueno pues ahora mismo que sepáis que hay dos personas en el Ministerio de Transportes que está transcribiendo esta tertulia y está apuntándole al Ministro yo creo que él ya no tiene remedio porque una cabeza despoblada falta riego y eso afecta el cuero cabelludo es la base del cabello ahora bien si quiere disimular un poco que deje de caerse que ya es evidente para dejando un rastro es Núñez Lanzulí sí Farmacia Zabala en la plaza del Ayuntamiento Dalías en Almería allí tienen todos los productos de Núñez Lanzulé y además en Almería ha amanecido estupendamente porque me acaban de enviar una foto del paseo marítimo y hace un día Almería como dijo el gran hijo de Almería Manolo Escobar un inmenso coral un inmenso coral es tu hermosa bahía que por cierto acaban de inaugurar el Museo del Realismo en Almería que creo que es una maravilla si nos invitan que creo que querían haber llevado con Antonio López como principal promotor y además se pueden ver algunas de sus cuentas y cosas estupendas es verdad y además es original es la línea de Málaga me dijeron el turismo de calidad empieza por el arte y la cultura me dijeron el otro día tú entrevistas a Fernández Pacheco el vicepresidente del gobierno de Andalucía que dicen que es el sucesor de Moreno Bonilla exalcalde de Almería exalcalde de Almería y me decían es que Almería yo hace muchos años que no estoy ha cambiado bueno de la noche a la mañana nosotros publicábamos en el debate ayer justamente ayer que Almería pasa por ser la gran junto con Málaga la gran sorpresa como ciudad y atractivo para y todo a base de tener buenas ideas porque no dirás que la naturaleza fue generosa y me contaban que dentro no y además tiene el problema de la incomunicación claro ese es el más grave las dos provincias peor comunicadas y me contaban que ahora mismo rivalizan mucho dentro del Partido Popular en la cuestión política el clan de los almerienses liderado por Fernández Pacheco a mí es que esto me encanta lo reconozco el de los malagueños que también están lógicamente pues pendientes de ese relevo generacional que se tendrá que con Bendodo enredando aunque Bendodo al final ha aparecido hay un beso suelto hay un beso suelto en Andalucía que merece la pena detenerse un momento y algún cordobés el alcalde de Estepona el alcalde de Estepona lo ha hecho una transformación el alcalde de Estepona yo se lo dije además a Rosana es el tío más brillante que yo entrevistaba en la política local en España pero además con mucha diferencia es un registrador que no, no es registrador notario y abogado del Estado y sin embargo se dedica a la política bueno su pueblo ha doblado casi la población tiene mérito pero además es que tiene la explicación él me lo contó a mí él decide afiliarse en el PP tras el 11M sí señor como mucha gente tras el 11M dije yo esto no puede ser y se afilió y evidentemente para presentarse alcalde de Estepona tuvo que dejar la notaría donde evidentemente a lo largo de los años ganó mucho dinero y como es notario el registrador y abogado del Estado ahora está el registrador en San Roque que no es su pueblo pero bueno pero ya no gana tanto dinero como de notario que se llama José María García García Urbano pero yo creo que es un lujo que tiene el PP que tampoco entiendo como no es demasiado preparado bueno es que hay un problema eso es un problema que eso es fácil de atizar por los mediocres que es que sorprendentemente como está pasando con los jóvenes en Madrid sobre todo las jóvenes que de pronto te sale en media docena de un nivel dice anda bueno es gente que además en Andalucía tiene mérito porque por razones puramente morales están en política contra la dictadura del PSOE 20 años de su vida renunciando a puestos serios y tienen un nivel que dice bueno no es que tenga un nivel de consejero tiene un nivel de ministro de gobierno de España pero en 5 años como ha cambiado Andalucía la Andalucía que todos conocíamos que sí o sé de la corrupción etcétera no ha habido ningún caso de corrupción ninguno cero mira que intentan y tal y luego oye pues lo que decíais ahora Almería Málaga pero se vía decir le han dado libertad le han dado libertad y Andalucía con libertad tiene unas condiciones de desarrollo enorme pero ahora está pasando en el resto porque el otro día estuve en Murcia ahora la semana que viene toque ir a Valencia bueno como todos nosotros haciendo bolos para el periódico por supuesto no para mi vida de divertimento y donde vas te encuentras donde gobierna el PPO digo objetivamente porque el PSOE podría aprender no 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 lo podrían aprender no cuesta tanto hay un problema en el PSOE todavía hay una generación el caso si quieres un poco grotesco es Abel Caballero pero responde a lo mismo hay que hacer obras para que la gente me deba las obras donde vive pasea tal bueno el caso que fue Paco Vázquez en la Coruña etcétera había un PSOE que quería competir con la derecha en producción digamos de bienestar de cambiar las ciudades tenerlas limpias 23 años alcalde ganó siempre por mayoría absoluta transformó la ciudad bueno pero es que pero hoy desde entonces para aquí no se ha hecho nada bueno es que además el problema del PSOE es que desde Zapatero es comunista entonces los comunistas quieren pobres no quieren clase media rica no lo que quieren es pobres porque viven de los pobres y de crear pobres una pausa es la mañana es radio tiempo sencillo de contar cielos rasos despejados paseables 20 grados en Madrid en Murcia vuelve a subir el calor 27 grados junto con Santa Cruz de Tenerife que eso en Canarias es calor y la mínima eso es una mínima de respeto cero grados en Soria recobrarte Luis Fernando eso es Federico vamos a recordar a esas cientos de miles de empresas y autónomos que en España atraviesan dificultades que acumulan muchas facturas por cobrar y esto les mantiene en una situación límite necesitan soluciones y es lo que les ofrece recobrarte además son ágiles eficaces a la hora de recuperar ese dinero y además no les obliga a estas empresas a tener que adelantar ni un solo euro porque los costes judiciales de las reclamaciones que es lo que impide a muchas empresas poder reclamar porque es que no tienen dinero para eso eso es bueno pues toda la información en el 900 90 90 10 900 90 90 10 o en recobrarte.es bueno y los héroes del silencio como van pues fíjate ya se despidieron de los 11.000 puntos están ahí intentando recuperar remontar un poquito en este momento nada poquito poquito un 0 27% arriba suficiente para estar en 10.840 puntos y con la vista puesta en los mensajes que llegarán de la Reserva Federal Norteamericana y de los datos macro en Estados Unidos todo es eso de patadas adelante a la próxima bajada de tipos de intereses bueno ahí el lío ahora es la jugada de Fainé ah bueno si si la jugada de Fainé ayer me explicaban porque el palco del Madrid no es verdad que se hagan negocios pero si te enteras de detalles chocantes los negocios te enteras cuando están hechos como las opciones bancarias nadie te dice vamos a fusionar lo decía Botín las fusiones primero se hacen y después se cuentan y después se comentan bueno pero si te dan detalles entonces ayer me contaron dice vamos a ver esto no es para que lo digas a mi si me cuentan una cosa yo lo digo inmediatamente claro no es para que lo digas todo viene porque Payete tiene enfrente a Carlos Torres el del BBVA que le tiene manía y lo quiere echar entonces ahora hace una jugada de autodefensa esto es un ajedrez se llamará defensa de rey o lo que sea y coge a los saudíes y con los saudíes de pronto al gobierno se le hacen los ojos pajarillas y como está Javier de Paz de manobra clásico pero nunca ha aspirado a la presidencia contra lo que algunos dicen podría haberlo hecho pero entonces hubiera caído y no lo que quiere es jubilarse allí con un sueldazo y tal entonces llega excita la Ibris ¿por qué? porque claro allí accionistas claves son la Caixa y el BBVA y este mendrugo Sánchez le ha prometido la Caixa al PSC entonces esta operación de ir a por telefónica dejaba a la Caixa en una situación regular ¿qué pasa? que como la SEPI no tiene dinero lo está buscando los moros no se sabe quiénes son son saudíes pero vete tú a saber y tal entre Pinto y Valdemoro como decía que en la grande Polvareda perdimos a Don Beltrán llega Fainé ¡vum! y se cuela y se convierte en primer accionista y por lo tanto al primero que hay que notificarle todo porque ahora es primer accionista Criteria y la Fundación y la Caixa pues claro ya ha cambiado el panorama solo con un movimiento pero hecho en el momento oportuno cuando era SEPI de dónde sacamos el dinero de los jubilados de los pobres a ver a quién se lo quitamos y tal y cual y ayer se decía que no es seguro que no ven claro que la SEPI al final lo puede hacer con lo cual a Pallete le habría venido muy bien la operación a Fainé le habría venido muy bien porque han subido las acciones todo este tiempo que se vendía que se compraba han subido mucho Torres pues ha tenido un pequeño resbalón y como de costumbre el Buda que es Fainé sobrevive a todo y y la y Telefónica sigue en manos de quien estaba que en la gestión en la gestión está bien otra cosa es la parte Movistar cultural y tal que es tan tan lamentable como todas las del IBEX héroes del silencio cómplices de todo Movistar Movistar es TV3 Movistar es Broncano con eso con eso pero la cuestión digamos empresarial bancaria etcétera todo viene por esas dos ambiciones uno de echar a uno el otro de regalársela a su partido para que no enreden porque sabes eso Paco lo lleva muy en cuenta la gente del PSC sobre todo lo que quiere es entrar en consejos dices mandar en Cataluña no vamos a mandar mira Ereo Ereo es un ejemplo sorprendente Ereo Marmurtra el presidente de Aena el Mauricio pero Ereo estaba apartado estaba ahí en una empresa pública como sabéis porque el de Renfe también es del PSC ¿quién? el de Renfe el presidente de Renfe pero claro ellos aspiran a todo el PSC ellos aspiran a la Caixa es su obsesión porque todos han tenido una cartilla en la Caixa y claro la Caixa y el Sabadell se fueron ahí tienen mala suerte porque Fahine es mucho Fahine está blindado es decir es intocable lo ha hecho en el momento que hay que hacerlo y luego es patriota porque él toma no es una decisión fácil porque él como su prioridad es la obra social digo porque es una cosa que siempre me ha interesado como a vosotros entonces el tema de la obra social es muy importante entonces claro ese dinero que mete en Telefónica es para lo mismo que con el el caso de Natur sino de impedir que esas compañías españolas caigan en manos extranjeras porque al final acabas ha hecho una gran labor en esa dirección o que caigan en manos la gobierno ahora los casos tanto Natur y como imagina lo que puede pasar me dicen ahora porque yo tengo fuentes y de vez en cuando las uso pocas pero a veces las uso realmente la SEPI tiene el 5% pero con derivados y con apaños hay que decir que de una manera fuera de la ley y fuera de control se está utilizando dinero público para una operación privada del gobierno y de su partido hermano primo o lo que sea del PSC sin control parlamentario sin control legal y con los intermediarios que correspondan y sin ninguna justificación lógica ninguna no hay ninguna ninguna porque si dijeras es que Telefónica va mal no Telefónica va bien el único problema es que es barata como pasa con todas además en este momento de competencia máxima en el sector de las telecomunicaciones esa operación lo mismo que la payasada que quieren hacer de meter 20.000 millones de fondos europeos para entrar en el sector o ahora el otro día que hicieron una reunión que pasó desapercibida para hacer una inteligencia artificial controlada por el gobierno y con una multinacional vamos a ver en el año 2024 que narices pinta que el gobierno pues estamos estamos en el expropiese ahora la próxima es la SEPI a por Naturgy que estamos siempre en el ámbito de la caixa bueno que problema tiene Naturgy es que está mal gestionada no 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 el rey Nes lo hace bien entonces ¿cuál es el problema? el problema es que las empresas españolas son buenas y baratas y que vengan de fuera que intenten comprar una participación vienta que no pierdas el control porque luego te venden un fondo de inversión y estás muerto cuida con los fondos porque los fondos tienen la mala costumbre en general de llegar e irse exactamente su único interés pasa con las universidades es una gran rentabilidad es decir lo único que les interesa es que ponen el dinero y de golpe te quedas colgado de la brocha y dices ¿y ahora qué hago? y la empresa y si desaparecen les es igual Naturgy me contaba Reines tiene un problema ahora en Galicia que ya sé que tu posición con los parques geóricos pero tiene un problema serio con los parques geóricos no es un problema yo le dije ayer a Tellado tu paisano que al final el juez este aburrido de la marea está empezando a hacer justicia un poco más y libre a Cedeira de los molinos asquerosos desgraciadamente los dos parques que hay en Cedeira son de los primeros porque allí sí que bueno pero ahí con la excusa de actualizarlos que están perdidos no se ven no se ven no desde la villa marinera lo que quiere hacer Azcón que es poner el tercer parque eólico que son cuatro parques en realidad en el monasterio de Beruela o sea en las faldas del Moncayo el monasterio de Becker el de Cartas de la Emicelda cuando escribe el bosque el monte de las ánimas este sujeto este traidorazo que es Azcón ni una mala palabra ni una buena acción ha hecho bueno a Butragueña que decía eso García ni una mala palabra ni una buena acción bueno pues hay que decir que es que se han vendido el PP y Vox porque en Olasco el de Vox tampoco hace nada y tiene una comisión de investigación nosotros hemos descubierto cuál es la clave que se llama Julio Tejedor el tío que organiza desde que estaba Marcelino Iglesias alias Marcelín Mesquitas como le llamaban pero lo que más le gustaba el monitor de esquí el monitor de esquí era hablar en catalufo porque no agatarán con Maragall en las Ramblas esto le parecía que era estar en Nueva York pero luego es el secretario general de la presidencia de Lambán y este es el que hace toda la arquitectura jurídica que básicamente es delictiva que consiste en el pitufeo el pitufeo es que como era 50% de megavatios lo hacían de 49,9 para que no haya informe de impacto ambiental no entrara el gobierno que entonces tenía que entrar se lo cargó hace un año la siniestra Rivera y hacían 700 empresas cada una distinta para 700 concesiones para vender y ahora están destruyendo Teruel y la provincia de Zaragoza para mandar dicen electricidad ciudad badía porque es que en Teruel no hay gente para electricidad en la provincia en Huesca y en la provincia no Zaragoza tiene luz no necesita más entonces que para qué están destruyendo el paisaje es una operación especulativa siniestra destruyen el paisaje que es lo único que queda y encima para vender dinero a la república vas con gada cantábrica y para venderlo a la república catalana y además barato porque además ¿cómo? tirado lo que tú decías oye por mil euritos nada dos mil euros vale un aragonés imagínate es triste y es verdad que hay un complejo que existe desgraciadamente sabes que mi abuela era aragonesa hacia Cataluña es decir esa sensación una mezcla de complejo y rencor sí hay las dos porque oye al final lo que tú dices siempre era corona de Aragón condado de Barcelona punto nunca han sido reino nunca 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 ha sido efectivamente bueno se está quedando a gusto Alberto Núñez dijo en su turno de réplica al presidente del gobierno qué valiente es usted con los dictadores muertos qué sumiso con los vivos vamos a escuchar al presidente del periodo aplausos en estos momentos acaba de sacar las listas negras de periodistas también ha hablado de la amnistía de los indultos en fin el resto como digo de internacional a lo nacional está siendo absoluto enseguida después de los oyentes luego recogemos vamos a yo creo que sigue yo creo que continúa pero claro la bancada popular está animada bueno de hecho se está poniendo en pie ahora mismo en el hemiciclo en el congreso de los diputados por el grupo parlamentario bueno luego recogemos lo más importante sigo repitiendo lo mismo de ayer la aparición de un panfleto de la banda de Casado apoyado por todos los chanquetes de Génova es una ofensa al propio Feijó porque si Casado es legítimo Feijó es ilegítimo todos los que calumniaron a Ayuso deberían estar fuera del PP que monten un panfletito la hija de Pelayo Ross por supuesto el propio Casado que es la cosa y tal que sean estos Montesinos Pilar Gómez bueno digamos gente que cuando no está en sacristía está traicionando al buen cristiano pero eso no tendría ninguna importancia que vaya Cuca Gamarra que vaya Bendodo y que vaya Borja Semper a darse el pico con el traidor Casado eso sí es grave porque la política de Casado era rendirse ante el PSOE de hecho entrega el Tribunal de Cuentas iba a entregar el Constitucional y el Consejo lo entrega y el Consejo del Poder Judicial que eso se corta cuando sale Cayetana que estaba hecho en el discurso de la escalinata pero la entrega del Tribunal de Cuentas que es muy importante cuando se cargan a Margarita Mariscal de Gante y ponen hasta Chocano que encima lo falsifica todo lo achapuzas es a cambio de la ayuda para acabar con Ayuso es que es que Juanma desde Andalucía está en esa tesitura es que no acaban de entender que a Casado y a Teodoro los tenían que haber echado el primer día el primer día en lugar de que fuera como Juana la Loca detrás de su propio féretro un mes bien pero aquello ya pasó esto no esto es otra cosa ¿qué pasa? que los Chanquetes los Sorayos porque es todo el grupo de Soraya que estuvo en el Congreso frente a Casado y un tío de dinero un Arce Cospedalo estos ahora van a ponerse otra vez en la campaña contra Ayuso que es contra Feijó es que no se enteran no se entera Feijó de que va la cosa porque mira que es clara mira que es clara como decía guerra de aquel no es que esté muerto está mal enterrado pues eso pasa es de vergüenza es de vergüenza que un calumniador sea agasajado por la plana mayor del partido es de vergüenza unos tíos que deberían sido expulsados ¿cuántos celos suscita Ayuso? es tremendo ¿ustedes de qué se ríen? pues por una cosa que Rashida Adati que ha sido una persona que es una mujer muy atractiva yo la conocí en el palco del Bernabéu tiene unos ojos tiene una mirada de esa mujer la Virgen Bendita o sea así se perdió España bueno pues esta le ha quitado a tal que es el el ministro maniquí que ha puesto Macron que es un mini Macron le ha quitado a su ministerio le ha quitado presupuesto entonces le mandó un correo que decía perdón porque es textual es como si hablara Oscar Puente eres un pedazo de mierda y aquí viene lo creativo y me voy a hacer un kebab con tu perrito lo del kebab con el perrito es genial genial la tía ingeniosa la época buena de Sarkozy sí es un personaje gran personaje no vamos a entrar ahora no vamos a entrar imagínate tu amigo Oscarcito Campo no entendería nada no pero otro informe a ver ¿qué significa que va? ¿por qué con el perrito? cuando era ministra de Sarkozy tenía mucho éxito estas cosas a Rosana le interesan mucho tenía mucho éxito sí ya me he leído varias crónicas de la época pero tanto éxito en Francia como en España exacto que el padre el supuesto primer padre que ya señalaba de su único hijo le dijo yo me hago la prueba de paternidad pero al mismo tiempo que se la ven estas 10 personas sí pero dijo primero primero dijo 7 luego 10 y luego 17 y dice ¿qué pasa? no pasa nada en fin oye es una mujer de origen argelino bien absolutamente libre independizada y además muy empoderada las mujeres de origen musulmán acabaron en Francia en Inglaterra además nada de musulmán no le hables del islam ni del velo cuando lo has sufrido exactamente cuando eres libre lo rechazas como los que han sufrido el comunismo claro te vuelves anticomunista un señor que me paró en la calle que resulta que era un cubano que estaba de portero allí en un edificio y me dijo que nos escuchaba aquí y me dijo no den un paso atrás no den un paso atrás que ellos no lo dan nunca nunca ahora mismo en Francia bueno ahora mismo no desde hace ya mucho tiempo pero están poniendo en marcha un plan en las escuelas para de seguridad pero ya en plan Estados Unidos con arcos para entrar ¿sabes cuál es el problema? los profesores los profesores están muertos de miedo la mitad se han vendido como dijo Rebel que lo contaba el otro día Alicia de Libres lo cuenta en su libro en su libro el problema es que los profesores han renunciado a enseñar si tú renuncias a enseñar todo lo que eso supone es decir yo sé tú no sabes y te voy a enseñar pero cuando ya en el aula cuando ya el problema es que la seguridad el que dirá cuando ya en el aula asesinan y te amenazan de muerte ya es otra cosa pero públicamente en primer lugar se ha perdido el concepto de autoridad lo hemos dicho aquí muchas veces y es verdad y luego la seguridad absoluta es absurdo es decir yo lo siento decirlo así porque por más arcos de seguridad que es meter si un tío descerebrado el problema es el bullying lo hacen si el problema te lo hacen los islamistas es el bullying claro sí sí bueno a ver bueno pues tenemos hoy dos cuestiones en el audio whatsapp del programa la primera el blancamiento de la ETA y el silencio generalizado de todos los partidos y de la prensa dando por normal la anomalía de que Bildu usted las instituciones y de que ahora es posible que gane las elecciones del día 21 de abril el segundo es la regularización de inmigrantes extracomunitarios una idea que en general no ha gustado nada a los oyentes y creen además que el PP se está equivocando al votar a favor de esta iniciativa a la vuelta a la pausa escuchamos los motivos es la mañana es radio bueno vamos con los oyentes vamos a hablar de la manipulación del censo electoral porque parece que estamos ya un poco acostumbrados a que lo usen en beneficio propio desde el partido socialista pero ojo con la complicidad del partido popular también lo hemos visto las gallegas podía votar gente que nunca había pisado Galicia y sin embargo ahora eso viene desde tiempos de Fernández Albor y eso es criatura básicamente del partido popular eso es que se sentían muy cómodos en Buenos Aires y eso es ilegal y digan eh misa no tenemos sentidiño no tengo ningún sentidiño porque en Teruel no hay pero eso es ilegal o sea no puede ser que un tío de Mendoza pueda votar en Pontevedra y uno de Teruel no pueda votar en Mendoza o que los vascos que han tenido que huir del país vasco ahora más de 200.000 ahora no lo pueden hacer 250.000 estimaba la fundación BBVA eso es más del 10% de la población claro no pero si se hubieran reproducido y quedado allí probablemente serían muchos más más claro bueno además nuestro amigo Alonso de Málaga siguió el debate de anoche de televisión española no daba crédito ya os lo avanzo vamos a empezar por ahí pero también son muy interesantes los mensajes como os decía antes de la pausa que han dejado en nuestro audio whatsapp para el partido popular pidiéndole que recapacite y que no apoye la regularización de inmigrantes dicen consideran que es una trampa a mí me gustaría saber por qué nadie de la oposición le pregunta por ejemplo al señor Urtasun qué problema hay en que los exiliados vascos a punta de pistola puedan votar en su tierra si es que ETA no existe como dicen porque no lo hacen por miedo o porque son cómplices del blanqueamiento de ETA cuando ya Bildu ya se metió en las instituciones ya empezó ahí el primer programa de la lavadora de ETA lo que pasa que muchos recordamos los muertos de Franco mucho las fosas mucho y Franco para arriba mucho Franco para abajo pero no hacemos un recordatorio de los atenteados de Pencobor de Miguel Ángel Blanco de eso ni recordatorio los que votan que están fuera de Galicia que nunca la pisaron a 10.000 kilómetros tengo más derecho yo de votar que soy del Bierzo la quinta provincia gallega manda carayos nadie habló de por qué echaban a la Guardia Sevilla y a la Policía Nacional nadie habló de qué pasa con el Euskera con la obligación en la educación solo el Partido Popular de manera muy vaga muy superficial es decir que confirmo y reconfirmo el País Vasco está totalmente perdido para España totalmente debería ser juzgado Zapatero y Sancho por alta traición y de paso jugar una mano de cartas en la cárcel con Carlos Puigdemont anunciar una regularización masiva de inmigrantes equivale al efecto llamada patenas que vienen que dicen bueno estáis ahí y cada X tiempo España regulariza a inmigrantes o sea no uno por uno examinando cada situación de cada persona equivale a tener una inmigración ilegal constante en España Suecia ya está diciendo que se acabó y España venga ay que me huele esto vamos vamos me está oliendo a próximas elecciones 500.000 inmigrantes que no se sabe ni de dónde vienen ni quiénes son los va a hacer españoles para qué para los votos yo no entiendo cómo el PP va a votar a favor de la regularización de esos 500.000 inmigrantes no le vota al PP ni uno de ellos pero ni uno siempre van al rebufo del PSOE va a pasar igual que con la ley integral de violencia de género que la votaron por miedo a perder el voto que pudiera corresponderle y no le votó nadie y ahora va a ocurrir lo mismo hay una equivocación primero no se mezclan los cayucos con el servicio doméstico que lleva a lo mejor 10 años en España y sin papeles y por cierto votan a la derecha siempre o sea la gente que trabaja en España y que trabaja mucho a veces en dos casas el servicio doméstico con lo envejecida que está la población en España servicio doméstico y cuidadores son cientos de miles de personas hacen un trabajo que no quieren hacer los españoles además que alguien que tiene que cuidar a los españoles de 90 años o sea esto es una cuestión y muchos no tienen papeles y llevan 10 años trabajando raramente entonces no se tiene que mezclar con los maleantes los ilegales etcétera es decir es un asunto muy complicado pero evidentemente España no es que tenga necesidad de inmigrantes es que tiene ya los inmigrantes que están haciendo un trabajo y a ver en qué queda porque esto es la iniciativa popular que se aprobó ayer en el congreso pero ahora empieza todo el proceso ahora empieza el debate y en el debate se puede aquilatar y separar el grano de la paja los que hacen un trabajo honrado en España y que están sin protección legal y que ponen a los dueños los que les dan trabajo en una situación incomodísima porque te pasas el día haciendo papeles y nunca haces lo suficientes y además sobre todo que es que España no tiene niños España tiene muchísimos ancianos y hace falta gente para cuidarlos es tan sencillo como eso en estos momentos eso es muy importante la cantidad de gente mayor que está siendo cuidada por gente es básicamente y si me permitís un pensamiento también en lo que es la cuestión y el concepto de la sanidad en la tercera edad el gerontólogo el especialista en tercera edad y en todas esas pruebas digamos preventivas que de repente a partir de los 65 o 70 años se dejan de hacer en mujeres en hombres que a lo mejor tienen por delante otros 20 años de vida con una calidad extraordinaria el sistema de salud público se lo tendría que hacer mirar porque hay una masa de población a partir de 70 para arriba que tiene una vida con una calidad plena extraordinaria y de repente desaparecen de los centros de salud de los especialistas porque ya son mayores porque son mayores porque se borran y porque no hay un plan Federico no hay pero yo en esto yo creo que hay que distinguir hay emigrantes que se ganan la vida honradamente que son la gran mayoría y hay que distinguirlos de los maleantes me dicen todas las maras las tiran al mar bueno al mar mientras sea en un barco todas pero eso no tiene que ver con las señoras que vemos todos los días en todas las ciudades españolas en todas no digo en Madrid en Tenuel que ves a una señora que está cuidando a una anciana que la lleva en silla de ruedas la anciana tiene un aspecto estupendo pero necesita ayuda y luego mucha gente que como es normal pues quiere seguir viviendo en su casa te haces mayor necesitas ir a ruedas necesitas una interna pero cuando conoces la vida real de las limitaciones que tienen esas personas hay que ducharlos hay que ducharlos hay que coincidir y si no llega a ser y es precisamente mucha gente que no se ocupa de sus abuelos lo que hacen es que les subcontratan el cuidado de los abuelos que antiguamente lo llevaba la familia pues es evidente pero eso está bien porque da lugar a que haya gente de fuera que pueda venir de forma legal limpia trabajadora y tal y luego hay todo lo que es la delincuencia que hay organizado alrededor desgraciadamente de esas redes esos no van a cuidar estos días han pasado dos cosas una la regularización esta que van a hacer de 400.000 inmigrantes y luego el tema que haya dicho la ministra de 16 años que se pueda votar eso lo que busca eso es otra cosa ahí se busca gente para que pueda votar a Sánchez ahora también te digo una cosa luego votan a Vox a Podemos a Antaño nunca sabes en la Argentina votan en masa a mi ley o sea cuidado pero bueno vamos a hacer una pausita y ya que nos ponga Daniel al tanto de cómo ha sido esa aparición de Feijó que creo que se ha quedado a gusto una intervención muy completa desde luego a enseguida es la mañana de Federico con Federico Jiménez Los Santos un continente que está sumido en una ola reaccionaria que va rindiendo poco a poco las democracias a la gestión bueno pues hoy un directo Federico del Congreso de los Diputados tres comidas diarias si interviene efectivamente Íñigo Errejón portavoz ahora mismo el ladrón de los fondos de la Universidad de Granada de Málaga de Málaga perdón eso luego pájaros portavoz parlamentario de Sumar que responde a la comparecencia de Pedro Sánchez previamente lo han hecho Alberto Núñez Fijo y Santiago Abascal así que veamos que han dicho cámara baja Rubén Fernández que tal buenos días buenos días si Pedro Sánchez ha pasado de pedir rebajar el tono bélico algo que le llevó a enfrentarse a Polonia durante el último Consejo Europeo a sumarse al pesimismo y a preparar a la ciudadanía para un conflicto porque dice la beligerancia rusa irá increscendo durante el último Consejo Europeo en Bruselas el presidente español llegó a tener esa discusión con el primer ministro Donald Tax y le reprochó que alarmasen a la población así que solo tres semanas después Sánchez ha cambiado y durante su comparecencia ante el Congreso los diputados ha pedido aumentar la inversión en defensa con esta advertencia señorías hemos desatendido este asunto durante demasiado tiempo quizá lo hemos hecho por razones correctas porque había otras prioridades más importantes sin duda alguna las continúa habiendo y porque de algún modo confiábamos en que invertir más en defensa y también en seguridad ayudaría o mejor dicho menos ayudaría a reducir la beligerancia entre estados ha sido así dentro de Europa y hay que reconocerlo donde se ha instalado una paz admirable y también duradera pero no ha ocurrido así en nuestra vecindad por eso debemos actuar en consecuencia Sánchez ha cifrado un déficit de inversión en defensa de 56.000 millones de euros en todo el continente pero lejos de tender la mano al Partido Popular les ha acusado de usar el fango e intoxicar el debate público mientras que Feijó le ha recordado a Sánchez que cuando era líder de la oposición llegó a pedir la eliminación del Ministerio de Defensa y ha dejado caer que una vez en Moncloa cambió su política exterior en Marruecos por un motivo le pido que deje de sacrificar los intereses de España por los asuntos personales que mantiene clasificados señor Sánchez es mi obligación decirle resulta verdaderamente preocupante pensar que pudo haber cambiado la política con Marruecos por lo que tiene en sus movimientos y que protege usted a Maduro por lo que su vicepresidenta trajo en las maletas a barajas mientras que Abascal el líder de Vox ha preferido centrarse en la visita de Sánchez al Valle de los caídos de la semana pasada los españoles ya van conociendo que además de la corrupción política que le ha permitido conseguir ese escaño azul también es el capo de la corrupción económica que se llevó a cabo en el peor momento de los españoles todo hasta posar con calaveras de personas muertas para que no se hable de cómo en España se reparten los contratos y las subvenciones interviene ahora el portavoz de Sumar Inigo Errejón tras la intervención de Sánchez que no han aplaudido la mayoría de diputados del partido de Yolanda Díaz hay que decir que Santiago Abascal ha terminado su intervención interpelando a Alberto Núñez Fijo con la siguiente pregunta que raro que raro que Vox no utilice la sesión de control al gobierno para controlar la oposición con el de las calaveras va usted a repartirse el gobierno de los jueces así ha cerrado su turno de réplica el presidente de Vox una época en que Vox defendía a España ahora Vox defiende a Abascal y Abascal yo creo que ya no sabe ni lo que defiende bueno pues es absurdo todas las intervenciones tienen que estar con esa fijación en el País Vasco pero en las elecciones del País Vasco en el primer debate no habla ni de la ETA ni de los 200.000 y siendo del Vasco tiene también siendo de Amurrio mientras continúa el Pleno en el Congreso el Senado debate el conflicto institucional por la ley de amnistía promovido por el Partido Popular vamos a escuchar a los senadores de PP y PSOE respectivamente este es en definitiva el detonante del conflicto que al Senado se le obliga a tramitar una auténtica reforma constitucional como una proposición de ley orgánica así al Senado se le priva del poder de rechazarla el poder que tendría si se hubiera tramitado por el procedimiento correcto es decir por una reforma de la Constitución mire hay conflictos si los tienen ustedes mire ustedes tienen un conflicto con Vox por la guerra del relato tienen un conflicto con su propia dirigencia nadie ha desmentido lo que se ha dicho de que ustedes han planteado esta cuestión pero no la van a llevar al constitucional porque resulta que no quieren dar una basa a Sánchez a través de Conde Pompidio y termino con una reunión que va a desembocar en una de las noticias del día a las 11 y cuarto nada en apenas tres cuartos de hora se reúne el Consejo de RTVE para decidir si autoriza la contratación de Broncano a la sesión de hoy en principio si va a acudir la consejera Elena Sánchez cuyo voto parece decisivo cuenta Sandra León en Libertad Digital que Cascajosa la presidenta interina ahora mismo acude con un informe de la Abogacía del Estado para legitimar su voto de calidad en caso de empate es decir para tener atado y bien atado el fichaje de Broncano y conviene recordar las condiciones del contrato porque este contrato lo pagamos entre todos dos años por valor de 28 millones de euros con 18 meses de programación blindados blindados en prime time independientemente de la audiencia que tenga o sea hay que reconocer que lo único que me gusta de esta gentuza es que no se corta un pelo no ella no disimula dice te voy a robar y además como te quejes te voy a bofetear y cuidado conmigo que te mando a puente es la obsesión que tiene Sánchez es el sueldo de Mbappé él tiene una obsesión enfermiza con el tema ya lo hemos hablado otras veces del hormiguero obsesión pero además es de Sánchez es que fue un día y se vio salió mal y además se vio tratado como uno más y luego tiene al manporrero periodístico de Contreras que le ha dicho oye mira a Presi que yo te lo resuelvo todo y tal y están ahí con este pero este ojo el ticlao es de Buenafuente o sea aquí la productora es Buenafuente estamos hablando de la basura separatista de TV3 pero ahí es una el pionero el Buenafuente el Mala Fuente y luego estamos hablando ya al margen de un personaje broncano el coronavirus oe coronavirus oe que hace unas entrevistas absolutamente lamentables o veces en donde las dos preguntas fundamentales es cuántas veces yo voy a decir haces el amor ¿vale? por no decir y reproducir lo que dice y cuánto dinero tienes en tu cuenta corriente o sea hay que decir más que tú y menos que tú yo ya la respuesta siempre más que tú y siempre menos que tú perdón que tú me has quitado aquí que 14 millones oye que vamos a pagar ahora esto había que hacer cierta pedagogía con la gente joven por ejemplo un muchacho que cobra 30.000 euros brutos al año o 35.000 en realidad el coste total de la empresa son 50.000 de esos 50.000 el Estado el Estado le lleva 32.000 32.000 y él queda líquido líquido 18.000 euros y con bueno pues los demás es para broncano no no exacto a eso voy a eso voy y hay que decirle pues mira de esos esos 32.000 euros son para pagar los 24 millones de euros que le va a pagar televisión española a bronca pero pensar que televisión española con 300 te ríos por el chiste de yo lo voy a decir cuando fue la última vez que follaste por lo que esto es un cambio enorme nivel cultural empodera mucho esto empodera mucho todos estos como cobran del sistema toda la izquierda mediática se hincha los soldaditos con el tema de los más bajos de las tertulias de televisión española y tal oye que es un pastón luego cuando pasas ya sargento o teniente ya te vas a las productoras allí que te colocan en los programas de las productoras que te pagan pero si está Ramón Colón ahí voy y luego ya cuando los generales cuando Colón descubrió que América Ramón Colón era la productora del desembarco y ahí es donde vamos Federico y ahí los generales se forran nuestro amigo Contreras no olvidemos que ha colocado la productora del país que la vendió él se las vendió él se llevó la pasta le contrató el país y ahora está entre las nueve que más facturan y este tiene buenas productoras es que con Cano no es nada es simplemente lo que decía que le gusta Sánchez le gusta Sánchez y va a saber la risa que pasamos es verdad nos va a costar un dinero pero tiene enfrente suena a cuando en el franquismo salía una señora un poco descocada en televisión española es que en el pardo hubo una gran inquietud que creo que no porque era mentira era mentira cuando veía la tele veía el fútbol y las películas pero eso de que le gusta a Sánchez es una dictadura claro que es una dictadura pero es que así funcionan es el despotismo vamos a ver hoy tenemos es miércoles de revistas así es los miércoles entonces hoy a ver como dice Luis Herrero de uno a diez como vienen las revistas siempre vienen diez siempre hay algo verdad Erico esto es el temperamento de la crónica claro que sí a nosotros nos vale todo nos tenemos manga ancha como me gusta a mí decir pero es que además tenemos voy a destacar las tres portadas de las tres grandes revistas porque yo esta mañana decía lo de Aitana y Yatra es verdad que no es mucho nuestro público pero hay que mencionarlo eso es de la manita cogidos yo no sé si tiene relación abierta pero si es abierta cercanísima en cualquier caso eso por un lado diez minutos luego voy a la oficial hola que además lleva a portada dos personajes que no son del mundo rosa pero por favor que se queden en el mundo rosa y me refiero al alcalde y a su flamante señora a Teresa Urquijo portadón dedicado a los novios y una foto inédita que luego vamos a narrar porque yo no la he visto en ningún sitio y hola la tienen exclusiva y además es la foto tirada desde el altar no ha sido locura espero que no haya sido el pánico bueno Dios no saca fotos ya lo sé el cura era fuedo Andrés Ramos no se dedicaba y además estuvo sentado en la mesa presidencial hay muchos sacristán por ahí ya pero como sea con una GoPro con una GoPro puesta en la cabeza claro una GoPro hombre si me dices el padre Ángel seguro si si seguro seguro o sea el padre Ángel lleva aquí en el amito que es lo que se lleva aquí en el amito llevaría una cámara y además lo haría así perdona pero hemos hecho poca noticia de eso con su corbata no no yo creo que bueno solo es más fácil haces así en un gemelo ¿verdad? en un gemelo no le deis ideas yo el que los casó bueno castrense y tal aquí la noticia me han dicho que hasta creen Dios sí 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 es de la linda no no ojo bueno eso anedita hay un buen cocido entonces con el Papa Francisco no hará cabrera ahí es bueno todo no pero ya está ya ha llegado poca broma hemos hecho con que el padre Ángel no estaba en la boda ¿estás seguro? eso debo decir yo a Froilán le vi una cara digo a ver si a ver si nada si lo hemos contado aquí que venía de Farra que venía de Farra y se fue a la Farra yo me cae simpatia yo reconozco que Froilán además como es de derechas me cae bien que Froilán es de derechas y no sabe sentir la mano izquierda a mí lo que me gusta es que yo no le tengo manía porque cuando nace va el padre y dice ha salido a su madre el pobre el pobre dijo el pobre el pobre ha salido a su madre o sea yo nazco y me dice eso mi padre por supuesto dejo de hablar con mi padre desde que me hago mayor y tal bueno perdona y la mujer que acaba de parir vamos a mí me dice eso escucho eso de mi marido y ahí mismo digo a ver los papeles ahora hay que decir una cosa luego Marichalar luego Marichalar en cambio la vistió muy bien es que ha hecho de todos ellos es el mejor hombre el único que no que no ha robado ha hecho el ridículo cuando iba con esos esos especies de bermudas de paramecios en un patinete ha sido visionario porque ahora todo el mundo va vestido con paramecios y la gente va con patinetes por las calles de Madrid vamos a ver con lo cual a mí no me gusta Marichalar no puedo hablar Marichalar es único es icono es icono es verdad pero ha desaparecido él siempre habló bien como Sánchez él siempre habló bien de la familia lo que no ha hecho es hablar mal bueno porque estaba encantado como decía un amigo mío esa nobleza de Soria sin grandeza me decía un amigo grande dice claro como uno va a estar contenta pero vamos a ver pero vamos a ver estáis broncanizando esta tertulia no hombre para un Ripalda dicho con todo el respeto lo digo no despectivamente casarte con una infanta de España vamos es la culminación sin tener un euro sin tener un euro 14.000 de familia hombre claro pero ¿quién se fue de casa a las 3 de la mañana con sus hijos porque temía por sí y tal? si tenía dinero ¿quién se fue de casa? el piso que tiene la manzana que tenía que no me atiendes pero si es la historia si ya te la he escuchado bueno es que cuando una infanta de España tiene que huir con sus hijos de madrugada a esconderse en la zarzuela pero el que él no tenía dinero él sí que te aportó al matrimonio el que va a tener dinero pero si tenía esa casa no tenía nada esa herencia que tenía un piso eran 14.000 y no había luz un piso no es una gran herencia no te ofendas no dependes es en la calle Serrano sí pero nada ¿qué haces con eso? 11 hermanos ¿de qué vives? porque él no tenía formación universitaria ninguna estaba en un banco pero está bien colocado como representante de una de las mayores pero colocado por quién? por el suegro no, eso fue después no estaba colocado él estaba detrás de una ventanilla de un banco a mí me cae muy bien que conste que a mí me cae muy bien no lo digo especialmente a quien no defiendo en ningún caso es a Carmen Borrego ya sabes que yo en esto de los campos ya he llegado a la conclusión de que todos están aprovechándose pero algunas más que otras sí hay campos y regadíos es un negocio pues campos se está aprovechando más que regadíos ¿verdad? sí, sí bueno pues ahora contamos la segunda entrega de la exclusiva de la semana pasada de la revista Semana hay una especie de separata ¿no? de pieza añadida a todo lo que dijeron Paola y José María Almoguera y que tiene que ver con el parné ¿quién se lleva el dinero de las exclusivas? ¿quién negocia las exclusivas? pues lo aclaran hoy los dos que como digo no han vuelto a conceder declaraciones pero sí que amplían un poco lo que se quedó en el cajón pues sí es la mañana es radio ¡Gracias por ver el video!